...y las retenciones, por eso es que nos han notificado apenas ahorita que la secretaria por no estar en este momento, ya hablé con la secretaria de administración, Valera Pérez, quien sí contesta las llamadas, no lo hace así, ¿por qué? Seguramente no tiene respuesta, pero debe de darles, contestar las llamadas para informar qué está pasando, por eso les convocamos el día de hoy aquí, porque sabemos de su inconformidad, sabemos de su molestia, sabemos incluso de su enojo, porque no les pagan a tiempo las prestaciones, y tienen razón, pero también decirles que su comité todos los días está pendiente de que lleguen los pagos, antes de que llegue la prestación está el equipo y su servidor en la secretaria de administración verificando que la prestación que corresponde a esa quincena esté en la nómina, y en la nómina sí está, lo que sucede es que cuando llega a finanzas, esa parte la quitan y no la pagan, simplemente no la pagan, la nómina está hecha de la prima vacacional, están hechos los trámites de los estímulos de antigüedad, de los fondos de retiro, por parte de la administración ya está todo en finanzas, el problema radica en quien no quiere dar respuesta aún, pero el día de hoy nos notifican que el lunes a las 12 del día estará aquí la secretaria de finanzas, dándonos la cara y dándole respuesta a ustedes y al sindicato, por eso queremos pedirles a todos ustedes que el lunes no van a ser nada más ustedes, queremos llenar la esplanada, queremos llenar para que hayan una respuesta de todo, porque viene el mes de agosto donde les vamos a regresar 92 millones de pesos, de esos 92 millones del fondo de ahorro el gobierno nos debe 60, 60 millones. A Imecol, la sesión pasada, solamente sacamos jubilaciones, habrá una extraordinaria a fin de mes para que el gobierno pague, porque no le ha pagado nuevamente los meses de abril, mayo y junio, le debe tres meses, cerca de 80 millones nuevos. Pero de la deuda anterior vino pagando las parcialidades de abril, de mayo y la de junio, pero la de julio solamente abonó 5 millones de los 22 millones que debería de pagar. El compromiso es que antes de terminar el mes se paguen los 17 millones que faltan, pero aún así faltaría de pagar retenciones de ustedes y aportaciones del gobierno por alrededor de 80 millones de pesos más. Todos estos temas tendremos que abordarlos este lunes a las 12 del día. Les pedimos a todos ustedes, les informen a las y los compañeros, que su inconformidad la canalicemos de manera propositiva. Aquí queremos que estén todos el lunes, la mayoría, las áreas de trabajo que se queden con guardias, que al público no se les atienda, que la población no sufra lo que nosotros estamos sufriendo por falta de pago. A la población hay que seguirle apoyando, damos servicios, porque al final ellos sí están pagando. Los ingresos del Estado se siguen dando, están pagando los ciudadanos hologramas, están renovando licencias, están pagando tenencia, están pagando impuestos y derechos. Y al gobierno cada mes le llegan sus participaciones. Por eso necesitamos una explicación de por qué se están manejando tan mal las finanzas del Estado y los trabajadores no tenemos que sufrir las consecuencias de una mala administración financiera del actual gobierno del Estado. Por eso les pedimos que estén juntos el lunes todos a las 12 del día. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Guardando la sala. No se nos peguen mucho, por favor. Guarda la sala a distancia. Nada más. Separaditos y con cubrebocas. Yo me lo quité porque, como dijo el de la Comisión Federal, con el taparrabo no se puede hablar. Ese señor Bartlett dijo que este es taparrabo. Entonces, si no es taparrabo, es tapabocas. Entonces, pedirles que traigan su cubrebocas. Y cuando salgan de aquí se laven la mano, se sanificen y a trabajar. Queremos seguir cumpliendo a la población. Queremos prepararnos que este gobierno pague todo lo que le corresponde a esta administración para no dejarle un problema mayor a la siguiente administración que ofrezcará Indira Vizcaíno Silva. Entonces, nosotros vamos a ir trabajando para que a ustedes se les cumpla. Solamente les pedimos reforzar y fortalecer los servicios que brindan en cada una de sus dependencias. Agradecerles el que hayan venido, el que estén aquí, para hacer un acto de presencia en una protesta pacífica y pública, enérgica por la falta de pago de prestaciones del gobierno del Estado. Y porque avizoramos que si no nos adelantamos, el cierre del año va a ser de este ejercicio gubernamental. Va a ser muy complicado porque se les ha hecho fácil quedarnos mal con el pago de las prestaciones y también de las retenciones. Entonces, de aquí el lunes, si no hay respuesta, nos iremos a la Fiscalía del Estado a presentar la denuncia penal por falta de enteros de retenciones al sindicato. ¿De acuerdo? ¡Sí! Muchas gracias. Preferentemente, repito, el lunes ya regresa la mayoría laboral. Aquí hay compañeros que están en las inmediaciones y les dieron permiso de salir por turno, si es correcto. Es decir, que se aternen para que no se dejen solas las dependencias. Por favor. Y cuidemos la sana distancia. Tenemos la tercera ola del COVID. No se confíen. Y por favor, cuando les toque su periodo de vacunación anti-COVID, acudan. No les va a pasar nada con la vacuna. Y si no se vacuna, sí son más vulnerables al virus. Por favor, hagan caso del procedimiento de vacunación. No queremos que esta línea de contagio continúe. La población que hoy se está infectando es mayoritariamente la no vacunada. El 80% es porque no están vacunados. Entonces, sí pedirles. E incluso, los que ya estamos vacunados, sí nos puede volver a dar el COVID. O a quienes no nos dio, nos puede dar. Sin embargo, hay mayor resistencia. Tenemos ya anticuerpos para defendernos del virus. Y el que no esté vacunado, no genera anticuerpos. Al que ya le dio, tiene un periodo de anticuerpos también. Y hay una recomendación para la vacunación. Todos esos protocolos, síganlos, por favor. Porque eso es en su vida diaria. Y para cuidarnos en nuestros centros de trabajo. A todos ustedes, por su atención y respaldo al sindicato. Y por su atención a la población. Muchas gracias. Nos vemos el lunes para que nos den respuesta inmediata del pago de esta prestación. Prima vacacional. Pero no solo eso. De todos los millones que le deben el lunes a las 12 del día. 12 del día. Aquí mismo. ¿Va? Gracias. ¿Cuánto el recurso es lo que se le ayuda a los trabajadores? Lleguen los demás, ¿no? Sí. Ahí están. ¿Allá? ¿Para? ¿Para Tobago? Luego van a hacer todo así. Ok. Vale. Amigos de Archivo Digital, nos encontramos en directo desde las instalaciones del complejo administrativo. en donde se está llevando a cabo esta manifestación pacífica, pero enérgica, comentó el dirigente del sindicato de trabajadores al servicio del gobierno del estado. Ahorita, en unos minutos, nos va a comentar específicamente cuáles son los puntos a tratar de esta manifestación en contra del pago que no se les ha realizado. Sí, no te preocupes, está bien. Mejor. Bueno. Bueno, el recurso varía. Mira, son lo que le adeuda a Ipecón, y lo que le adeuda a los trabajadores, y lo que le adeuda a los trabajadores, y lo que le adeuda a los trabajadores, son tres conceptos de adeudas. En las prestaciones que le adeuda a los trabajadores, el gobierno del estado, son cerca de 30 millones de pesos. En las retenciones del ahorro de los trabajadores, de los financiamientos que otorga el sindicato a los trabajadores, de la cuota sindical que aportan los trabajadores al sindicato, es decir, de todas las retenciones a favor del sindicato, se adeudan más de 60 millones. Y a Ipecón, el gobierno del estado, le adeuda 80 millones de pesos. Ahora, después de la reestructuración que se hizo, de la deuda anterior, que era por 599 millones de pesos. De esos 599 millones, hay un convenio de pago en parcialidades. Empezó a pagarse en abril. Las mensualidades de abril, mayo y junio, sí se cubrieron oportunamente. En esta de julio, ya hubo un retraso. Tenía que pagarse los primeros 5 días de junio. Se pagaron nada más 5 millones de 22 millones que correspondía a este mes de pago de adeuda. Por lo tanto, le faltan 17 millones de pesos más. Para el mes de agosto, tendrá que pagar 24 millones. Para el mes de septiembre, 26 millones. Y para el mes de octubre, 28 millones. Y la siguiente administración recibe este convenio de pago y pagará 7 meses. 6 de 28 millones y 1 de 13 millones de pesos, que es el mes de mayo de 2021. Y ahí terminaría la deuda que se acumuló en año y medio. Y lo que no queremos es que vuelva a acumularse una nueva deuda. Ya hay una nueva deuda por 3 meses y medio, cercano a los 80 millones de pesos. La gobernadora electa había dicho que ella no quería heredar deudas de la administración actual. ¿Qué harían en el caso de que ella no sintiera responsabilidad? A ver, me parece correcto lo que afirma. Nadie queremos heredar deudas. Todos queremos heredar activos. Pero el gobierno del estado se entrega como es. Que le fiquen responsabilidad a alguien que haya desviado recursos. Pero le corresponde a la administración pública del estado, quien esté al frente del gobierno, responder por la institución. En ese sentido, seremos muy respetuosos de lo que decida la gobernadora electa en este momento. Pero tendremos que actuar para que este gobierno, el que encabeza Nacho Peralta, cumpla no solamente a los trabajadores, sino a los colimenses. Porque se está dejando efectivamente un gran compromiso financiero a la siguiente administración. Va a ser una entrega difícil. Una nueva administración que va a enfrentar una situación financiera inédita. Más compleja, mucho más compleja, que como la recibió esta administración actual. Por decirlo claramente, casi se duplica la deuda pública. Por lo tanto, es mucho mayor el compromiso y comprendemos la preocupación y la manifestación de la gobernadora electa de que no debe de recibir más deuda. No. Este gobierno, la actual administración, debe de cumplir los trabajadores. Me parece que eso es correcto. Sin embargo, estaremos atentos a que si se quedara algún compromiso laboral incumplido, pues la siguiente administración también lo pueda cumplir. Pero nuestro esfuerzo hoy radica en que esta administración le cumpla a los trabajadores. ¿Se podría esperar que haya más apoyo del gobierno federal con respecto a las participaciones, ya que es el mismo partido? No solamente esperar que haya mejor. Va a haber mejores participaciones por el PIB. Hay un crecimiento del PIB del 6.4, 6.2, para la proyección que se tiene para este año. Es decir, está mejorando la recaudación y los ingresos. La productividad del país. Y por lo tanto, habrá mejores ingresos participables. Yo estoy seguro que habrá mejores ingresos. Y, por supuesto, por ser del mismo partido, tanto el gobierno federal como el gobierno de San Partido, el 1 de noviembre, deberán venir mejores cosas para acá. Deberá venir mejor a los polinenses. Y habrá mejores participaciones y recursos ordinarios y extraordinarios dentro del presupuesto de ingresos de la federación. Me parece que también los recursos para infraestructura, obra pública, programas sociales, que vendrán en la siguiente administración, le vendrán bien a Colombia. Entonces, sin duda, habrá mejores ingresos, sí. Y lo más importante, que hay un compromiso de la novedad electa de ser honesta, eficiente y de manera racional utilizar y austera los recursos públicos del Estado. Si lo hace, le dará una vuelta de página a esta historia de crisis financiera en el gobierno nuestro. Martín, ¿nos recuerda cuántos trabajadores sindicalizados hay, activos e inactivos? No, todos son activos. Todos son miembros activos del sindicato, pero son activos y jubilados. Porque aunque estamos jubilados, no estamos inactivos. Entonces, es importante decir que somos 2,200 trabajadores en activo y 1,100 jubilados. Somos 3,300 los miembros del sindicato. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Yo nada más, una pregunta adicional. Bueno, ¿y cuánto es lo que se les retiene a los trabajadores por quincena? ¿De cuota? El 1% del sueldo. El 1% del sueldo, en números globales, por los 3,300, ingresan en promedio 5 millones de pesos al año por retenciones de cuotas sindicales. Gracias. Gracias. Gracias.